Pero hay un problema, ¿no? Siempre ha habido en el país problemas. De eso no hay duda. Lo sabrá siempre. Yo creo, sin embargo, que la diferencia entre este gobierno y los anteriores es que nunca estuvimos más sostenidamente en descenso que ahora. En el pasado, en Chile, había habido etapas mejores, etapas peores. Y malas. Algunas malas, otras bastante mejores de lo que tú crees. Pero ahora vamos en una pendiente guardabajo. Que nos va a llevar guardabajo cada vez. La salida no es parchar al capitalismo. La salida es sustituida al sistema. Sobre eso yo creo que podemos discutir otro día. Pero lo que yo creo en cual se lo ve. Sabemos que lo que dirijan sea un grupo uniforme. Y además... Si tú quieres pasarle una vez a la persona. Yo digo un grupo uniforme. Y además que hay un lado. Sí, hay una cosa... Hay una acumulación de la crisis en los regímenes capitalistas. Bueno, pero tú lógica, tú lógica y lógica. ¿Por qué razón? Porque los chilenos no pueden optar entre un mal mayor y un mal menos malo y un mal menor. No, mira. Realmente aquí se trata de constatar que absolutamente todos los partidos politiqueros han pasado por el gobierno. Y el resultado para los chilenos ha sido catastrófico. Claro, mira. Entonces, ¿seguimos con los mal menores o cortamos esto de raíz? Tu conclusión es muy sencilla, Rodrigo. Los países tienen que dirigir grupos más o menos organizados. Y ocurre que en Chile se ha organizado un grupo que se llama la Unidad Popular. Existe otro grupo organizado en vastos sectores partidistas o gremiales que está en la oposición. Y existe un tercer sector organizado que se llama las Fuerzas Armadas. Tu argumentación, a mi juicio, es la que conduce en forma más clara y más evidente a la conclusión de que si no puede gobernar ninguno de esos dos otros sectores civiles, no quedan más que las Fuerzas Armadas. Porque la gente suelta no puede gobernar las naciones. Parece que tú crees que llegan las Fuerzas Armadas a parte de las armas a la condición de un país. Yo saco la simple conclusión de Rodrigo. Lo que yo digo es que si ninguno de los dos grupos organizados pueden gobernar, no queda más que un tercero que son las Fuerzas Armadas. Hablamos algo que realmente dirija a la Unidad Popular. Pero como los pueblos no pueden estar esperando que nazcan esas organizaciones, sino que tienen que usar alguna de las que están a mano. El Rodrigo descalifica las dos que hay.